¡Hola! ¿Qué tal, fanáticos del coleccionismo? Acá tu amigo Juan, el Lord Paninero, de vuelta con ustedes, trayéndote una nueva colección. Hoy día tenemos un álbum traído por Panini Family. Si tenemos esta versión italiana, el Furi Class, que significa pendientes, de esta versión tapadura que salió obviamente en la temporada del Mundial. Y obviamente veamos esta carátula que se ve impresionante, me gusta mucho, ahí tiene los jugadores claves. Y comencemos rápidamente con este álbum. Bueno, para muchos de ustedes quiero que entiendan que este álbum fue difícil de conseguir. No es muy popular, pero de cualquier manera, si fue difícil para mí, imagínate para cualquier persona regular. So, comiénzala rápido, búscala si puedes y ahí estamos. Esta tiene 90 stickers y obviamente está dividido en las paralelas blancas. Tenemos paralelas blancas al lado derecho, tenemos paralelas amarillas, negras y doradas. Las amarillas significan, pues, jugadores claves. Los paralelas negras son jugadores con mucho talento y extraordinarios. Y obviamente en la paralela dorada son los íconos internacionales, que son pocos, ¿no? Bueno, comencemos de arranque a este gran, gran álbum y veamos qué viene, muchachos, rápidamente. Obviamente acá que tenemos los grandes jugadores de diferentes equipos, nacionalidades. Esa camiseta de Alemania me encanta. Probablemente me la tengo que comprar, pero ya hay aproximadamente. Y bueno, pues, acá comenzamos rápidamente con una dorada de Di María, también de Vinicius Junior. Simón, el portero de España en paralela negra. Y una gran, gran, este... No, esa advertencia es probablemente un spoiler. Pero acá tenemos al portero de... ¿Cómo se llaman? El jugador de Italia, que lo ve sin la camiseta. Está todo en la mano izquierda, con todo vistiendo blanco. Obviamente porque el contrato de Panini con Italia, pues, se acabó con la selección italiana. Así que va a haber partes de este álbum que tienen ya un nuevo contrato. Así es que no te sorprendas ahí, porque usualmente debería estar con la Surry, pero no está, y esperamos que esto no sea el inicio de lo que es el futuro mundial 2026. Esperemos que no, ¿no? Rápidamente ahí tenemos a Fred Otamendi, Harvest, a la dorada de Eriksen, tremendo jugador. Y Rodri, un jugador, gran jugador español, ¿no? Rápidamente pasamos. Me gustan los stickers. Y ahí tenemos otro jugador, Walzic. Corríjame si estoy mal, pero creo que esta es la bandera de Croacia. Y otro ejemplo de que se acabaron los contratos. No salen con la camiseta y, pues, es para alarmarse ya, ¿no? Richarlison ahí, a la mano derecha. De Paul. También tenemos a Holsek. Entre tantos muchachos, rápidamente. Me encantan estas paralelas negras. Lucen muy bien. Las amarías le dan ese toque, ¿no? Ahí tenemos a una paralela dorada de Sergio Busquets. Y sí, si no estoy mal, hay otro equipo. Ves que la camiseta roja de arriba, si no ves ahí, que ya no tiene la selección que tenía antes. Otra selección que terminó el contrato con Panini. Entre tantos, ¿no? Dybala en paralela negra. Entre tantos, ¿no? Sigamos, muchachos. Rápidamente. Aquí tenemos a Danilo. También tenemos a Jinter. Aquí tenemos a Gómez, también jugador argentino. Neymar Jr. Lo siento su presencia aquí. Gran, gran jugador. Pues, se esperaba mucho de aquí, ¿no? De estos grandes jugadores, obviamente, ¿no? Tenemos también a Alvarito Morata. Tenemos a Sané, ese Sané. También tenemos Bonuzzi, obviamente, que está con la miseta blanca en vez de ponerse la zurri. Timo Wermer. Ahí está también, entre tantos, ¿no? Pasamos rápido, muchachos. Tenemos a Tadik. También tenemos a Carvajal. Rüdiger a la mano derecha. Tiago y Romero. Rápidamente, una gran selección. Grandes jugadores, obviamente. Son escogiditos los que salen aquí. No son cualquiera. Tenemos a Duzán también. Es estrella del Juventus. Que tenemos ahí. Es inmóvil. Es inmóvil. Parece suplente inmóvil. No puede ser. Ahí está Fatty. También jugador español, entre tantos. Casimiro, etc. Muchachos, gracias siempre por apoyarnos en el canal y darnos su suscripción. Si no lo has hecho, hazlo. ¿Qué estás esperando? Y bueno, pues la dorada más buscada de este álbum. Lionel Messi. Si no me equivoco, es sticker 4542. Corríjame. Pero la más buscada está Bono. Pedri. S. Pedri. Tiago Silva, entre tantos muchachos. Sigamos ahí. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Emiliano Martínez. Hakimi en la dorada. Impresionante. A ver quién tenemos ahí. A Marquinhos Jr. A Gundoyan. Ese Gundoyan, tremendo medio campo de Alemania que no le fue bien. Pero bueno. Entre tantos tenemos a Son. ¿Quién tenemos ahí? No. Mucho jugador. Ah, sí. Gabi. El futuro de España. Y entre tantos. No. Ya estamos en la 23. En la página 23. Pasándola rápida. A ver quién hay. ¿Quién hay? Tenemos a Gabriel Jesús, entre tantos. Y uno que otro jugador que no haga mucho la talla, pero siempre aparecen en estos álbumes. Bueno, aquí tenemos a Manuel Neuer que aún sigue de portero. Por Dios, ya es hora que lo cambien. Tenemos a Lautaro Martínez, entre tanto el 9 de Argentina. Y ya pues muchachos, una vez más este gran álbum te da el chance de no solo tener la imagen, sino en ángulos diferentes a cómo debería ser, ¿no? O sea, buena iluminación. Este álbum tiene todas las B de buenas en muchas. En la edición del sticker, en el diseño, en el retoque, en todo el nivel del brillo. Pues está muy bien. Y bueno, ahí tenemos a nuestro engreído. Está en vape. Me parece raro que también esté con camisa blanca. Cuando debería estar pues con la camisa de Francia, ¿no? Bueno, es muy raro. Ahí está Mbappé. Y una de las grandes anotaciones de este álbum es que no hay mucho jugador francés. Es muy raro. Llegaron a la final y debería haber un montón de ellos, pero no se sabe. Pero una de las grandes cosas es que este álbum está hecho en Italia. Así es que no tienen a dar favoritismo a estos equipos. Bueno, acá pones los jugadores que tú piensas que son los que deberían estar en tu escuadra favorita. Las recomendables son todas las doradas. Si quieres hacerlo, esto es parecido a la Copa América, pero si quieres lo haces. Acá hay un pequeño juego donde pues haces apuestas en la escuadra. Apuestas jugadores para cambiar y todo. Pues es famoso ahí en Italia. Pero aquí no. Pero bueno, muchachos. Bueno, ya llegando a la parte final de este álbum una vez más. Traído por Panini Family. Una versión italiana. Gracias muchachos por seguirnos en el canal. Apoyarnos con tu poderoso like. Y ya sabes, aquí te traemos todas las colecciones que tú buscas en tu canal favorito del coleccionismo. El Lord Paninero. Mis panineros, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos la próxima.